Y vamos directamente a tocar la parte que nos interesa. Lo que vais a ver ahora es algo que realmente yo me enteré el domingo pasado. Vamos a conseguir, si Dios quiere, que la persona que me lo propició venga a dar su testimonio personalmente aquí, en una conferencia en directo. No sé si el sábado siguiente o el que vendrá después va a buscar su momento para podernoslo explicar. Él no es adventista, es un evangélico. Pero vais a ver también, como él os contará, cómo a su vez alguien se lo dijo a él, lo que os voy a mostrar yo ahora. Vamos a ver de qué se trata. Hoy la conferencia, esta segunda parte, va a ser sumamente breve. Pero quiero que sea así de breve para que verdaderamente vos vayáis con una reflexión muy fuerte. La puerta al cielo de Betel. ¿Recordáis que estuvimos hablando, si no recuerdo mal, era en el primer tema de esta serie de las puertas dimensionales sobre Betel? Que es lo que nos motivó a encontrar, gracias a Dios, que realmente en la Biblia se hablaba de puertas dimensionales. Y recordamos el texto donde aparece en Génesis, creo que es el capítulo 30, si no recuerdo mal, cuando Jacob, que luego pasa a ser Israel, va a un cierto lugar y allí en un sueño ve una escalera que se une la tierra con el cielo por donde suben y descienden los ángeles de Dios. Y él se despierta sobresaltado y dice, ciertamente, esto es casa de Dios y puerta del cielo. Y coge una piedra que había sido su cabecera, su almohada, por esa noche, la unge con aceite y la llama Betel, casa de Dios. Ahora que hemos recordado esto, vamos a hablar en unos datos recopilados de lo que es Betel en Wikipedia, pero que es interesante, para que os deis cuenta de lo que vais a ver después. Betel, en hebreo significa casa de Dios, es el nombre de una ciudad cananea de la antigua región de Samaria, situada en el centro de la tierra de Canaán, que era la tierra prometida, al noroeste de ahí, por el camino para Siquem, a 30 kilómetros al sur de Silo y a unos 16 kilómetros al norte de Jerusalén. Betel es la segunda ciudad más mencionada en la Biblia. Curioso, ¿eh? En este lugar fue donde Abraham construyó su altar cuando llegó por primera vez a Canaán. En este lugar. Allí Jacob vio en visión una escalera cuyo extremo tocaba al cielo y los ángeles subían y bajaban. Por esta razón, Jacob tuvo miedo y dijo, ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y llamó Betel al lugar que era conocido como Liz o Luz. Betel también era un santuario en los días del profeta Samuel, quien allí juzgaba al pueblo. Desde allí lo juzgaba. Y fue el lugar donde fue sepultada Débora, la nodriza de Rebeca, esposa de Isaac. Betel fue el lugar de nacimiento de Iel, quien trató de redificar la ciudad de Jericó. Cuando Betel aún no pertenecía al pueblo de Israel, Josué debió batallar contra el rey de Betel y otros reyes y los venció. Cuando el pueblo de Israel había tomado posesión de la tierra prometida, en la repartición por tribus, fue asignada la tribu de Benjamín, pero en tiempos posteriores perteneció a la tribu de Judá. ¿Quién surgió de la tribu de Judá? ¿Lo recordáis? Jesús, el Mesías. Fue uno de los lugares donde permaneció el arca de la alianza, símbolo de la presencia de Dios. Estaba puesta allí durante un tiempo. En Betel, el profeta Samuel juzgaba al pueblo. Después de la división del reino de Israel, Jeroboán I, rey de Israel, mandó erguir un becerro de oro en Betel, que fue destruido por Josías, rey de Judá, muchos años después. Mirad cómo en un lugar donde había algo tan emblemático como había sido hasta el arca de la alianza, tan emblemático por toda la otra anterior historia, llega a erigirse un becerro de oro. Algo que era el símbolo, precisamente, que ya lo vimos en anteriores veces, de lo que terminaba siendo el culto de adoración a Satanás. Justo en ese lugar. Betel fue también un lugar donde se agruparon algunos de los exiliados de Babilonia que regresaron a Israel en el año 537 a.C. El profeta Oseas, un siglo antes de Jeremías, se refiere a Betel con otro nombre, Bet-Aben, que significa casa de iniquidad, casa de la nada, casa de vanidad, casa de nulidad, esto es, de los ídolos. Ya veis cómo se había girado. Un lugar que era casa de Dios pasa a ser casa de todo lo contrario. En Amós, el sacerdote Amasías dice al profeta Amós que huya a Judá y no profetice más en Betel porque es santuario del rey y cabecera del reino. El profeta Jeremías afirma que la casa de Israel se envergonzó de Betel debido a su idolatría y específicamente al culto al becerro de oro. Pero, ¿cuántas veces hemos dicho que Satanás siempre copia lo de Dios, lo plagia e intenta suplantar lo de Dios? ¿Por qué os digo esto? Pronto lo entenderéis. Aquí tenéis todo lo que se habla en un diccionario de wiki cristiano sobre Betel. Y, bueno, si queréis lo vamos a leer en un momento para recordar un poco más de cosas. En las casas, aldea cananea, originalmente llamada Luz, el nombre Betel le fue dado por Jacob, quien allí tuvo su sueño de la escalera celestial. Estaba al oeste de ahí, al sur de Silo y cerca de Mismas. Abraham acampó dos veces en Betel, donde construyó un altar. Cuando Jacob regresó de la casa de La Habana, al llegar al lugar, siguió el ejemplo de su abuelo. Cuando los israelitas al mando de Josué invadieron el país, el pueblo de Betel ayudó a aldea ahí a resistirlos, pero ambas ciudades fueron conquistadas. En la división del país, Betel fue asignada a Benjamín, pero estaba en la frontera con Efraín, y los efraimitas la consideraban de ellos. Durante la guerra del Israel contra Gavá, los israelitas buscaron el consejo de Dios y le ofrecieron sacrificios en Betel. En estos versículos, la reina Valera traduce Betel como casa de Dios, de modo que los textos se pueden entender como que hablan del tabernáculo en Silo, donde estaba el arca en ese tiempo. Pero Betz, bueno, lo que veis aquí, nunca se usa de este modo en la Biblia. Para casa de Dios se usa Bet-Yavé, Bet-Elohim o Bet-Bayit. El vocablo Betz siempre se refiere a la ciudad de ese nombre. Después que los filisteos destruyeron Silo, Betel fue uno de los lugares desde el cual Samuel juzgó a Israel y donde tal vez se ofrecían sacrificios. Jeroboam primero estableció en Betel uno de los centros de adoración del Becerro. El rey Abías de Judá ocupó temporariamente la ciudad. Betel fue repetidamente denunciada por los profetas por sus pecados. Yoseas la llama Bet-Aben. Finalmente Josías profanó su lugar sagrado, destruyó su altar y sobre él quemó los huesos de los sacerdotes idólatras que exhumaron de sus sepulturas. Los descendientes de algunos de los habitantes de Betel regresaron de Babilonia con Zerobabel después del exilio y la ciudad fue reconocida como perteneciente a Benjamín. Jugó un papel importante en el periodo macabeo y en la guerra judeo-romana fue capturada por Vespasiano. Hoy es una aldea pequeña llamada Beitín, a unos 17 kilómetros y medio al norte de Jerusalén. Las excavaciones llevadas a cabo en 1927 y 1934 por Albridge y Kelso muestran que el sitio fue habitado desde el tercer milenio antes de Cristo y que sufrió una severa destrucción en el siglo XIII antes de Cristo. También dan evidencia de la destrucción por los asirios y en la transición entre los dominios babilónico y persa. Fue reconstruida y existía como una pequeña población en tiempos de Esdras. Durante los periodos helenísticos, romano y bizantino, Betel fue una ciudad próspera. Son montañas en la frontera de Efraín. Sobre una de sus cimas se construyó la ciudad de Betel. Y ahora que ya habéis visto esto y estáis situados históricamente, vamos a ver en el mapa. Este mapa es una foto de satélite. ¿Veis en el centro de la imagen, hacia abajo, en el tercio de abajo, hay una población aquí? Es Belén, donde nació Jesús. Un poco más de arriba, la capital, Jerusalén. Y 17 kilómetros al norte, precisamente, está Betel. Esto lo estáis viendo, está escaneado del mapa que este señor me mostró. Vamos a hacer un acercamiento de todo esto. Ya estamos cerca del lugar, Betel. Estas casitas que veis por aquí abajo son, precisamente, la población actual. Y lo que veis por arriba, de mitad de pantalla, es esa pequeña cordillera de la zona de Betel. Bueno, hasta ahora diréis, bueno, muy bonito, ¿y qué? Vamos a ir haciendo alguna aproximación más. Quiero que os fijéis, sobre todo, en la parte derecha del centro de esta imagen, hacia la derecha, y en la parte del cuadrante de arriba, por decir algo. Vamos a seguir avanzando. Una aproximación más. Estamos ya centrados. Diréis, vale, ¿y qué? ¿Veis algo? Sí, abajo vemos unas poblaciones que tienen distintos nombres por aquí. Pero me gustaría que os fijáseis, no en las casitas de abajo, sino en esta montaña, en esta cordillera que aparece aquí. ¿Veis unos ciertos sombreados entre montaña y montaña? Sí, ¿no? ¿Lo veis? Coge un color más oscuro, más intenso. Vamos a seguir avanzando. ¿Veis mejor? Entre montaña y montaña, como hay estos colores más intensos, más oscuros, con unas ciertas formas, ¿eh? Formas de la naturaleza de la montaña, ¿verdad? No percibís nada, ¿no? Vamos a ver otra vez el mapa escaneado desde más arriba. Jerusalén, a la derecha, en el mapa, vamos avanzando hacia la izquierda y vemos Betel. Mirad al lado del punto rojo de Betel, donde está ubicado Betel, esas montañitas que ahora os estaba diciendo que os fijarais en ellas. Es nada, ¿ya veis? ¿Veis unas tres formas de montaña seguidas, casi entrelazadas entre ellas? ¿Veis esos colores oscuros que os decía entre montaña y montaña? ¿No recuerda nada a esto? ¿No veis nada de extraño? ¿Sabéis algo de hebreo? A mí me hizo ese señor la misma pregunta. ¿Sabes algo de hebreo? Le dije, bueno, la verdad, había estudiado algo de hebreo hace muchos años, ya no me acuerdo prácticamente de nada, pero sí, recuerdo que las letras son muy peculiares. Y me dijo, mira esto. Gracias. 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 Gracias.